Este proyecto que para nosotros es muy importante, yo voy a ser muy corto para no repetir muchas de las intervenciones que se han hecho y más intervenciones de la alcaldesa, pero quisiera hacer énfasis en un par de mensajes que creo que son claves. Este proyecto no es un proyecto en contra de la policía. Este no es un proyecto que esté buscando una reforma a la policía por alguna razón. Este no es un proyecto que dice que el problema de la seguridad es porque, entre comillas, la policía no esté funcionando. No, no, todo lo contrario. Este es un proyecto que busca apoyar a la policía, que busca complementar a la policía y que la busca complementar en ciudades tan complejas como Bogotá, Medellín y Cali, que tienen unas complejidades enormes de todo tipo. Y cuando digo esto es no es solo temas delictivos, no es solo por temas de delitos. La policía metropolitana de Bogotá, que hace un trabajo enorme y de un profesionalismo increíble, tiene un montón de problemas adicionales que la capacidad de ellas mismas, por más que queramos, no necesariamente da abasto. Solo le pongo un par de ejemplos. Mire, ahorita hablaban de que apliquemos más el código de convivencia. Bueno, en Bogotá ponemos 360 mil comparendos al año, 360 mil comparendos al año. Y eso igual sigue siendo un número muy inferior para la cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia que ocurren en la ciudad. Y eso hace parte un poco por la falta de capacidades. Ampliemos esas capacidades, no solo con la eventual policía local, sino también con el otro proyecto que estamos tratando de tramitar, que es proponiéndole al Congreso que autoridades administrativas puedan poner comparendos de convivencia. Otro asunto. Mire, en Bogotá, el año pasado, solo el año pasado, hubo mil doscientas cincuenta movilizaciones, plantones, marchas, y a todas ellas tiene que ir la policía metropolitana. Eso es imposible. Si nos dedicamos a mil doscientas marchas, más o menos tres o cuatro diarias, y la policía metropolitana también apoyando eso, es muy complejo. En Bogotá, el año pasado, hubo doscientos sesenta eventos culturales, deportivos, festivales de música, de arte, partidos de fútbol. Bueno, a eso también tiene que ir la policía metropolitana de Bogotá, a ayudar a mantener ahí la convivencia y el orden. Bueno, ese son el tipo de cosas que queremos complementar, tanto con nuestros grupos de gestores, pero también con la policía local. Y esto no es un problema de números, de reforcemos la policía para que pueda reclutar o formar más gente. No es solo un problema de números, también es un problema de prioridades. Las prioridades en las ciudades grandes de convivencia son muy distintas que las prioridades del gobierno nacional en el orden público nacional. Y eso es cierto. Y no tiene nada de malo y es legítimo que así sea. Es legítimo que así sea, pero necesitamos poder tener unas autoridades que tengan unas prioridades de acuerdo a los problemas de convivencia de la ciudad. Quiero decir una última cosa, o un par de últimas cosas. Varias menciones a la discusión frente a si esto es una discusión de descentralización o cómo es el tema. Yo considero realmente que esto no rompe para nada la institucionalidad hoy actual o la estructura del Estado. Esto mantiene todavía una república absolutamente unitaria, en tanto es el presidente de la república quien sigue siendo la cabeza del orden público nacional, incluso en la eventual policía local. Entonces la unidad se mantiene. ¿Esto qué nos permite? Aumentar un poco la descentralización en algunos aspectos. Y no es dividir por completo el territorio nacional y crear cuantas policías locales haya. Justamente por eso la propuesta es que sean municipios de más de dos millones de habitantes. No queremos una dispersión absoluta de policía. Eso no necesariamente sirve, pero en ciudades como Bogotá, que son ocho millones de habitantes y en el día puede tener diez con todos los que vienen de Bogotá región, pues se requiere un enfoque importante. La policía eventual local buscaría es un enfoque de seguridad ciudadana, un enfoque de seguridad humana. Y no lo digo desde el punto de vista de un eslogan gubernamental. Esto ha sido un concepto que ha traído la Corte Constitucional ya hace varios años, incluso antes del gobierno actual. Y es una seguridad preventiva desde el punto de vista de convivencia. Y eso es a lo que le apuntaría una policía local. Esa eso sí estaría ayudando un poco a que la policía local no estuviera en esa argumentación o en esa lógica permanente de orden público, de conflicto interno, sino realmente un punto de vista de prevención, de seguridad, convivencia de las ciudades. El monopolio de las armas se mantiene. Justamente por eso es que lo que se propone es que sea parte de la fuerza pública. Esto sería un organismo público estatal que tendría un régimen disciplinario de carrera, etcétera. Y hay muchas preguntas que hay que resolver y muchas preguntas que hay que ver cómo se responden en términos de carrera, de régimen disciplinario, muchas de esas. Y yo sé que la respuesta puede ser no, no puede ser solo llévelos a la ley. Bueno, pues la respuesta sí puede ser llévelos a la ley en una parte, porque no va a no va a haber posibilidad de crear policías locales hasta que esas esas leyes no reglamenten en detalle esto. Ningún consejo de las tres ciudades podría eventualmente crear la policía local, hacerla existente, sin que el Congreso de la República no defina en detalle, sin que el Congreso de la República no defina en detalle cada uno de estos aspectos. Y no es ingenuidad, pero tampoco es fatalismo permanente de que cada idea puede llegar a ser mala por X o Y razón y llegar a ser, nos pueden hacer esto, nos pueden hacer lo otro, se vuelve a volver corruptible, politizada, etcétera. Pues así como la policía nacional es una policía profesional, ¿por qué no la policía local puede ser una policía profesional en términos de tener una carrera seria? Eso dependerá de lo que reglamentemos. No será el alcalde respectivo el que decida quién entra, quién sale, cómo asciende, no. Habrá una carrera administrativa, o bueno, en este caso de la policía local, bien definida, que no tendrá, digamos, ahí la capacidad, así como hoy no la tiene el presidente de la República, pues de politizar la policía local. Lo que sí buscamos es justamente lo que mi general, yo creo que mi general dio en el punto. El alcalde o alcaldesa es autoridad de policía, más no necesariamente es autoridad frente a la policía. Y son cosas distintas. Entonces, la alcaldesa o el alcalde puede dar una orden de, se cierran unos establecimientos, hay días sin carro, no hay días sin carro, cosas como esas, pero no necesariamente tiene la capacidad de generar equipos en la policía, de generar prioridades en la policía. Y eso yo creo que ayuda a complementar. Yo creo que muchas de las preguntas que se han hecho en esta audiencia son preguntas que hay que responder, son preguntas legítimas, que hay que darlas en el debate durante estos ocho debates y en lo que se reglamente eventualmente esta creación. Pero no necesariamente son preguntas que controvierten la necesidad que estamos planteando. Entonces, la necesidad no se controvierte. Revisemos cómo implementamos eventualmente estas policías locales que respondan a todas las dudas que haya, pero las necesidades se sigue manteniendo. Yo creo que este es un punto de partida, un punto de debate que hay que dar. Yo invito a que demos ese debate, a que respondamos esas preguntas y vuelvo, insisto, la creación o la propuesta de una creación de una policía local jamás es una propuesta en contra de la policía. Es una propuesta que busca complementarla, que busca apoyarla, que busca que podamos tener unas competencias bien delimitadas. Se podrán delimitar mejor en la Constitución, incluso ahí yo sí creo que vale la pena delimitar bien las competencias de uno y los otros. Pero todas esas cosas no implican o no demeritan la necesidad de poder tener mejores cuerpos para garantizar la seguridad y la convivencia en las ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali. Medellín y Cali. Medellín y Cali.